Desde Asturias, viñe y pícola de Tempone a gozar ¡Vamos! 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 Desde Asturias, viñe y pícola de Tempone a gozar Siéntate la pena que yo tengo en el alma Que de nuestra bebé ya no se respeta nada Siquiera la honra recuerda por tu cama Es de lo que piensa que pueda ver la desgracia Nunca va a ir a friar Le digo a mi hijo que ya no somos gitaros Que me trato con pelo pa' no lo acabando Hoy quiero comprender que tengamos que ganar De eso me pido de que sea bonita La bonita Cada va de la linda y de la de la bonita No lo acabas de ver la de la bonita No lo acabas de ver la de la bonita